De seguro alguna vez te interesó la rama alemana, cualquiera, la que vos quieras, por un tema de la historia, por un tema de la guerra, por un tema de que te la recomendaron por ahí, no es tan así. Yo te voy a dar un par de tips, en este caso principalmente para la rama de L-100, que es uno de los tanques pesados alemanes, que en este caso es bastante, bastante bueno. Pero hay que tener en cuenta muchísimas cosas, y no solo eso, sino que vamos a analizar en parte la rama, para que en este caso sea más fácil y que se pueda entender. Te voy a dar consejos en base a cada tanque en particular, a cada tier, y como es la mejor manera de jugarlo. Después podrán pasar un montón de cosas, pero por lo menos en el caso de que quieras hacer la rama de L-100, por X motivo, ya por lo menos se te hace un poquito más anticipado. Te voy a mostrar tips, te voy a mostrar un poco la replay, los ángulos, las municiones, que es lo que te conviene, equipamientos y todo, para que se entienda la rama de L-100. Como dice la frase, primero lo primero. L-100 y todos los tanques anteriores, tanto el Tiger 1 como el Tiger 2 e incluso el S-35, necesitan habilidades en específico porque son tripulaciones que en este caso seguramente las termines por pasar. Es decir, una vez que pases del tier 7 al 8, posiblemente la tripulación se la traspases. Por ende, te recomiendo que tengas estas habilidades en común para todos esos tanques. Hermanos de armas, siempre que se pueda, trata de ponérselo. Reparaciones, porque son tanques de que no pueden quedar expuestos a ningún tipo de enemigo y no tienen que quedarse sin las orugas en ninguna situación. Todo el tiempo tienen que tener reparaciones. Después, disparo instantáneo, para que en este caso pueda maximizar ese estabilizador que ya los alemanes de por sí, al igual que la línea del mouse, suelen tener. Marcha suave, indispensable para estar moviéndose todo el tiempo, para que vos puedas angular sin que te puedan penetrar casi ningún tiro. Y que dentro de todo, el disparo suele ir más o menos a donde está el enemigo. Y después, además, en el caso del cargador te recomiendo mucho la intuición por un tema de que vas a tener que cambiar. Entre la munición estándar, si es que sueles usarla, la munición premium casi todo el tiempo y la munición HE en el caso que lo necesites. Ya después, como habilidades secundarias, podemos meter alguna por ahí, como puede ser almacenamiento seguro. Por ahí, alguna de estas habilidades que yo en realidad no es que la recomiendo como secundaria, pero a medida que lo vayas jugando te vas a dar cuenta. Y por ahí, la habilidad de golpe crítico. Por el momento, estaríamos bien con las habilidades que todos estos tanques deberían tener, tanto el tier 7 hasta el nivel 10. Comenzando ahora sí con el Tiger 1. ¿Qué tenemos que tener en cuenta del Tiger 1? Porque es un tanque bastante histórico que seguramente sea, probablemente, de los 4 el que más te llame la atención hablando de historia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta del Tiger? Bien, el Tiger es un tanque que tiene mucha cadencia. Hoy en día, pega bastante bien y bastante rápido. Su daño promedio es de 2.80. Por ende, no tiene problema en sacar 300 y pico si es que el RNG se lo permite. Si a eso le sumamos que encima tiene cadencia, estaríamos complementando con un buen turbo, que ahora más adelante van a ver los equipamientos, todo lo que es cadencia y movilidad. Y de presión, en este caso, no hace falta tanta depresión. El Tiger ya de por sí tiene algo de blindaje, que si lo podemos ver por acá, no es la mejor opción en su propio tier. Porque fíjense de que tiene partes violetas como partes verdes. Por ende, probablemente, todos de tier 7, grábense esto, todos de tier 7, te puedan llegar a entrar. Pero eso no quita de que en este caso podamos intentar zafar. ¿De qué manera hay que intentar zafar? Bien, la primera recomendación que yo te voy a dar es no lo uses como si fuera un pesado. Es decir, no vayas a hacer el típico side scrapping a menos que no te quede otra. Ahora lo van a ver un poquitito más en partida. La otra opción que se puede hacer es jugar de segunda línea. No hace falta angularlo, o puede que sí. De cualquier manera te van a entrar igual. Y ni hablar si ves tier 8 y 9. ¿Qué se tiene que hacer acá en este caso? Entonces, sabiendo de que probablemente nos entren todos los disparos. Pero también sabiendo de que nosotros tenemos un buen DPM y una buena penetración con su propio daño, que no está mal para su propio tier. Tenemos que tratar de contrarrestar todo el tiempo con la cadencia. Y dentro de todo, intentar bloquear en esos tiros que se pueda. Por supuesto, no hay que ir a enfrentar directamente a los pesados. Si los podemos evitar, mucho mejor. Ya directamente cambia la situación si en este caso lo vemos como un top tier. Si somos top tier contra tier 6, podemos hacer cualquier función. Pero sí o sí, hay que tener eso en cuenta. Y como decíamos recién, en tema de equipamientos, justamente lo que hay que hacer es complementar eso que acabamos de decir. Es decir, la cadencia y la movilidad. Como todos los alemanes en regla general, hablando de pesados, son muy lentos, es indispensable que le pongamos el turbo, porque si no, no nos vamos a mover. Incluso con el turbo ya directamente te quedas un poco atrás. Un poquitito de apuntamiento para reducir la dispersión no le viene mal. Paréntesis, los alemanes en general se caracterizan por ser precisos. O al menos eso lo hubiera antes. Un poquitito más de precisión nunca le viene mal. Y barra de carga, siempre y cuando se le pueda, hay que ponérsela. Yo en mi caso particular, si le soy sincero, en el caso de que quisiera sacar el E100, yo te recomiendo que lo uses prácticamente con la de oro. Porque no es tanta la penetración que tiene, es ahí. Para su propio tier está bien, para tier 8, zafa, pero no te olvides que esto ve prácticamente tier 9. Por ende, yo lo usaría con APCR. Y un poquitito más de cadencia y un poquitito para mejorar todo, nunca le viene mal. Con un chocolate a disposición, nosotros podremos en este caso cargar en 6,3 para pegar 280 con un DPM bastante alto y una buena precisión. Insisto que los alemanes se caracterizan por ser precisos. Pero tengamos en cuenta eso, de que no estamos usando un pesado, al menos con el Tiger 1. Tal y como dijimos, una vez que nosotros hacemos al scrapping, la parte del lateral queda expuesta y probablemente esa parte algo nos pueda llegar a rebotar. Pero lo que es la parte del cachete donde sale la naciente, esa parte sigue siendo un poquitito más aceptable. Pero siempre y cuando veamos tier 7 y algunos tier 6. Por supuesto que eso no quita que te pueda llegar a pegar la oruga o en la panza y te dañen el motor. En lo que respecta ahora sí al Tiger 2, ya hay un pequeño cambio que en este caso nos va a permitir rebotar. Y pongamos ese rebotar entre comillas. El sa-scrapping del Tiger 2 es un poquitito más aceptable y en este caso podemos llegar a rebotar algún que otro tier 9 incluso. Ya de ahí en adelante se complica un poquitito más. Tengamos en cuenta de que el Tiger ya al tener un poquitito más de blindaje, nos va a permitir de que el sa-scrapping sea un poquitito más confiable. Si a eso le sumamos los grados de depresión más el bufeo que tiene, que en este caso le va a permitir penetrar a todos los tanques, tanto su tier 8 como 9 y como 10, por un tema de la PCDR. 2.85 de penetración. Es más que suficiente para un tanque de línea. Y si a eso le sumamos que el daño es de un falso pesado, más la velocidad que tiene, ya el Tiger 2 se vuelve bastante más jugable siempre y cuando esté full a comparación del Tiger 1. Pero no que el Tiger 1 sea malo, sino que el Tiger 2 lo que te va a permitir es que vos te puedas enfrentar a tanques de tu propio tier e incluso tanques de tier alto, como puede ser un 9, como puede ser un 10, por supuesto con su cautela, porque no es indestructible ni mucho menos. El Tiger tiene los cachetes donde le entra, tiene la cúpula, tiene la panza donde te rompen el motor, y tiene el sa-scrapping que si está mal angulado te van a entrar. Fijémonos el sa-scrapping, que básicamente si está bien angulado es violeta, pero si no, se vuelve verde. Y ese verde no te van a querer pegar ahí, te van a pegar acá abajo y eso no te van a hacer. Track con daño, motor, seguramente conductor, y te van a traer un montón de problemas. Por ende, si querés jugar el Tiger 2 de manera más segura, tenés dos opciones. O lo usás con la depresión, que en este caso no es mala y podés snipear, porque es bastante preciso, justamente como decíamos antes, con el cambio que tiene, a segunda o tercera línea por ahí. O la otra es haciendo un sa-scrapping, pero garantizando que lo que tengas enfrente no te va a penetrar, porque se supone que tenés que saber la penetración que tiene, o más o menos un estimativo, a ver si te puede entrar en el cachete, porque tu cachete tiene 250, no es impenetrable. También tenés cúpula y la panza, todo lo que es esta panza, no es tampoco tan dura para un Tier 9 o un Tier 10. Por ende, tenés que ver todas esas situaciones. Pero veamos una replay. Por supuesto que no se guíen 100% de la replay. Tratemos de jugarlo en vivo, si a ustedes les parece, hacemos toda la línea en vivo. Pero tengan en cuenta el tipo de precisión que tiene el Tiger, el tipo de jugabilidad que en este caso trato de hacer yo, que es todo el tiempo más o menos estar ahí en depresión, en hundown, apuntando, y si es necesario, tengo que snipear. Porque el tanque está hecho para eso. Pero siempre tirando a PCR, porque en mi caso trato de maximizar todos los disparos, por un tema de penetración y daño. Más allá de eso, tengan en cuenta cómo el tanque clava los tiros a la distancia. Básicamente no se desvían absolutamente en nada. Pero insisto y recordemos de que el tanque está bufeado. No era así antes. Hoy en día cambió muchísimo y se nota. Se nota principalmente, y no quiero meter tanto énfasis con esto, con la PCR, porque antes no era tan así. Pero eso va en tu gusto. Si preferís tirar AP o si preferís tirar a PCR. En lo que respecta al E-75, no me voy a enrollar tanto con el tema del blindaje. Pero tené en cuenta este consejo que te voy a decir. Acordate de que sos un tier mayor al Tiger II, pero a la vez tratá de tomarlo como un Tiger II. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces tu chasis puede que le entre en todo. Porque tené en cuenta que tanto el blindaje del chasis como la torreta tiene un poquitito más de milímetros. Pero sigue siendo el mismo chasis, entre comillas, del Tiger II. Eso quiere decir que en tier 10, tantos tanques pesados como cazatanques, incluso medianos, te pueden entrar en el cachete. Por ende, tené en cuenta esa recomendación. El Z-Scrapping es bastante bueno, eso es innegable. Siempre y cuando tengas en cuenta de que, si sos top tier, podés hacer de cuenta que tenés el chasis del E-75. El cañón es muy bueno, es muy preciso, literalmente clava todos los tiros. Algún que otro va a fallar, obviamente, por el RNG. Tiene el mismo cañón en tema de penetraciones que el Scorpion, para que se den una idea. Pero después lo demás es cuestión de jugarlo tranqui. Es bastante, bastante lento, así que ténganle paciencia. Pero en regla general, es un tancazo. Y ahora sí, por último, llegamos al E-100. Si el video hasta acá te va gustando, te agradecería muchísimo con un like, para que sigamos trayendo estas temáticas de analizar ramas. Que la verdad la había dejado un poco tirada, así que con tu like me lo estás haciendo saber. Ahora en el caso del E-100, es un caso bastante raro, a diferencia de los anteriores. Porque dentro de todos los anteriores venían como trayendo algo en particular. En el caso del E-100, nada que ver. Primero, vayamos parte por parte con el tema del blindaje, que ahí sí tenemos que hacer un poquito más de énfasis. Una vez que vemos el tema del blindaje del E-100, tengamos en cuenta que el E-100, más allá de que su torreta no parece tan dura, créanme que lo es. ¿Qué tiene de especial el E-100 y qué tenemos que tener en cuenta? Primero, lo primero. Típico, panza, te van a romper todo el tiempo el motor y probablemente el conductor. Si incluso te pegan de lateral o de atrás, probablemente te rompan el motor también. Pero el E-100 tiene en los laterales los llamados faldones. Estos faldones actúan como una especie de espaciado que te va a permitir rebotar probablemente municiones AP de menor calibre, muchas AP-CDR y por lo general todas las hits. Ya si tenés en cuenta eso, ya tenés un plus anticipado a la hora de hacer esa scrapping contra cualquier enemigo. Hasta ahí todo bien. El tema no es ese, el tema es la torreta. Que la torreta ha llegado a un punto, no se puede angular. Vos la tenés que angular de la mejor manera posible para que tu color sea lo más violeta posible. Mientras menos la angules, peor va a ser. Si la angulas bien, va a zafar, pero hasta cierto punto. Tengamos en cuenta su propia hit. Con 334, a ver qué color cambia. Fijémonos que no cambia tanto la torreta. Pero fíjense que ya su lateral son 338. Tengamos en cuenta que varios pesados de tier 10 penetran 340. Y ni hablar los cazatanques. Por ende, ya tendríamos que girarla un poquitito más. Pero si la giramos más, ya tenemos ahí el tema del color verde. Es ahí más o menos. Lo mejor que se puede hacer es ponerlo lo más recto posible y zafar. Lo que no se puede evitar nunca es la T que tenés arriba. El que ya conoce el esien te va a querer pegar ahí. Por ende, ¿qué consejo te puedo llegar a dar yo para que lo puedas jugar sin tanto problema? Bien, más allá de evitar, por supuesto, que te peguen en la panza y en los cachetes, lo que tenés que hacer con el esien es todo el tiempo estar moviéndote. Si el chasis, lo que es la panza, la tenés cubierta, solo enfocate en mover la torreta. ¿Qué quiere decir esto? Mové la torreta siempre un poquitito para que el enemigo no sepa exactamente dónde apuntarte. Ya que si vos la moves todo el tiempo, tanto el cachete como el lateral, siempre el ángulo va a cambiar. Por supuesto, ten en cuenta lo que te dije al principio de, dependiendo a quién tengas enfrente, es la munición que te puede pegar. Si sabés que el chasis del esien más la torreta ya de por sí están anguladas, si enfrente tenés un Leopard, sabés que con la PCR tenés más chance de rebotarla y no tenés que andar girándola tanto. Pero si enfrente tenés un Japanzer 100 o quizás un 277 con hit de 340 o 420, eso es un temita. Ahí habría que irse más para atrás, moverla en una situación muy puntual, etc. Dependerá mucho de cierta situación. Pero pasemos a una replay para ver qué... Una cosita antes de pasar a la replay y es, no nos olvidemos de que el cañón del esien ahora directamente se divide en dos. Tenemos un cañón que es básicamente como el derp, el de 750, y el otro que es muy similar al del es75, o prácticamente podríamos decir al del mouse. Eso dependerá de cada uno, su estilo de juego, el que quieran jugar. Yo te voy a mostrar un estilo de juego con ambos cañones para que veas la pequeña diferencia. Pero eso no cambia tanto en ese caso. Lo que te puedo hacer es un paréntesis. Si le vas a poner el otro cañón al esien, para eso te recomiendo que juegues el mouse, que es exactamente lo mismo en tema de cañón. Y se puede jugar de la misma manera, incluso un poquitito mejor. Pero eso es un paréntesis y un consejo. En lo que respecta a equipamientos, me parece que esta es la mejor forma de equipar el esien. No es la mejor para todos, pero me parece para mi la mejor opción. Movilidad, como le hace falta a todos los alemanes. Barra de carga siempre y cuando se pueda. Y para maximizar un poquito más la precisión. Por supuesto el chocolate ayuda a todo. Por ende, esa sería mi mejor configuración. Una vez que tenemos la partida del esien, tengamos en cuenta todo lo anterior visto. Tanto la de las municiones, como la torreta, como el tema del chasis. Y hay que tener en cuenta que tanque tenemos enfrente y que municiones tiene. Porque en base a eso es como es que nos vamos a angular. Te muestro la primera partida que jugué con el esien. El primer cañón, el de 750. Una munición hit que básicamente es muy lenta y penetra bien. Y una AP que es similar en penetración a la del Scorpion con 750 de daño. Que tenemos que tener en cuenta acá. Que municiones tienen los de ellos y como es en base a eso que nos vamos a angular. Tengamos en cuenta siempre eso y tratemos de ver si podemos girar la torreta o no. El mejor consejo que te puedo llegar a dar es. Trata de tener una vista más panorámica de tu alrededor. No siempre te quedes con la mira francotirador. Ni tampoco te enfoques en un solo tanque. Trata de tenerla siempre panorámica. Porque en base a eso es como vos vas a girar el chasis. Y en base a eso vas a tirar la torreta. Siempre mirá a tu alrededor. Porque también ves a tus aliados. Quienes tenés al lado. Quienes se están yendo. Quienes te pueden ayudar. Como habíamos dicho también anteriormente. Trata de tener intuición. Porque no siempre es recomendable tirar todo el tiempo la hit. De vez en cuando vas a tener que tirar la AP por un tema de penetración. Por un tema de plaseado. Por un tema de muchas cosas. Siempre es recomendable que tengas la intuición. Y el E100 fijate que hasta ahora va rebotando 5200. Es mucho. Perdimos HP. Porque eso es innegable. No es un tanque impenetrable. Pero dependerá en casi todas las ocasiones de vos. Esta fue la primera partida con el cañón. Ahora pasemos al otro. ¿En qué se diferencia este cañón del anterior? Bueno, básicamente como habíamos dicho antes. Es similar al mouse. Tiene mucha más precisión. Mucha más cadencia. Pero perdés un poquitito de penetración. Si te animás a correr ese riesgo de perder un poquito de penetración. Ganar velocidad. Y ganar cadencia. Todo tuyo. El E100 puede ser otro tipo de juego totalmente distinto. Podés jugar en zona de medios. Y podés jugar mucho. En este caso. No solo sabiendo que municiones presentan los enemigos. Sino el tiempo de carga. Para ver si vos podés contrarrestar con dos disparos. En vez de uno. Como era el otro cañón. Y fíjense. Este caso es el más puntual. Mi cadencia es más grande que la de él. Y encima. Trato de angular. Como habíamos dicho anteriormente. Un cachito de la torreta. 25 grados. De esa manera. Ya el 705 con hit. No te tiene que entrar. Y dicho y hecho. Te pega con hit. Y no te entra. Y vos encima contrarrestas con la PCR. Con un poquito menos de penetración. Pero mucha más cadencia. Hasta que aparece el leopard. Y te pega. Justo de lateral. En lo que es la oruga. Que ahí justamente con el espaciado. La PCR no tiene efecto. Y vos. Ahora que conoces la rama. Que opinas del E100. Y de los tanques anteriores. No olvides de dejarme un like. En el caso que el video te haya gustado. Y nos vemos. En la próxima. Chau.